Soy el fruto de aquel árbol que elevó su rama muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Bendita la obra del que almiro y quiero. Le refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza y a tu caballero las nieves reflejan. Tu mirada es triste pero siempre buena. Que mi juventud te llene de amor, mi vida te doy. Viejo, estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón te lo doy. Quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida y sé que vida y una vida tú me lo has dado. Que Dios te conserve siempre aquí a mi lado. Me refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí. No se tiene nombre cuando no hay un padre y todo ese orgullo me lo dice a mí. Me refiero a ti. Y ahí está.